Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics Chicos es domingo y saben lo que eso significa Es día de hacer un top El domingo pasado hice el top de los velocistas más rápidos En lo que va de la serie de Flash Y dije que si llegaba a 1000 likes el video en las primeras 24 horas Iba a ser el top de los velocistas más rápidos Pero de los comics Y vaya que lograron esa meta De todo corazón se los agradezco Y vamos ya comenzando Ya que a diferencia del video anterior Este va a ser un top 10 Con los 10 velocistas más rápidos de los comics de The Flash Antes de comenzar quiero aclarar que Zoom No va a estar en esta lista Si bien en teoría Zoom puede ganar A casi cualquier velocista de esta lista En si el no es un velocista Ya que su poder se deriva más de controlar el tiempo No tanto de ir rápido Además de que sus poderes no se derivan de la Speed Force A diferencia de otros velocistas Así que dejando aclarado esto Comenzamos En el puesto más bajo tenemos a Jay Garrick El primer Flash de la historia Quien obtuvo sus poderes debido a unos químicos Y fue capaz de correr a una velocidad superhumana A diferencia de Max Mercury o de Johnny Quick Jay Garrick logró una conexión indirecta con la Speed Force Y al conocer y entrar en el mundo de Barry Allen Su velocidad alcanzó límites más allá de lo que ya había logrado alcanzar Tiendo más rápido que velocistas como The Rival o Jesse Quick Jay Garrick se queda con el puesto número 10 En el puesto número 9 tenemos al primero de los velocistas malvados de esta lista Thaddeus Thawne También conocido como Inertia Es un clon de Bart Allen Creado precisamente para sustituirlo Cuenta con velocidad y conexión al Speed Force Además fue capaz de correr codo con codo contra Bart Allen Sin embargo siempre estuvo un paso por detrás de él En cierto momento Inertia se involucra con Zoom Aumentando su velocidad gracias a la droga conocida como Velocity 9 Convirtiéndose temporalmente en Kid Zoom Pero al final fue el quien le dio los golpes finales a Hunter Solomon En el número 8 tenemos a uno de mis favoritos Bartholomew Allen o Bart Allen Alias Impulse fue el segundo Kid Flash Y el cuarto en tomar el manto del hombre más rápido con vida Durante la época de One Year Later A diferencia de la mayoría de los velocistas en esta lista Bart nació con sus poderes de la Speed Force Lo cual ocasiona un crecimiento acelerado en él Con la ayuda de Max Mercury Bart fue uno de los primeros en acceder a la Speed Force Debido a su conexión nata con ella Lo cual lo hace especialmente veloz Incluso más veloz que aquellos que llevaban mucho tiempo Entrenando su velocidad tales como Jay Garrick Irónicamente en esta lista El dios de la velocidad se encuentra en un puesto un tanto bajo Savitar en los cómics es muy diferente a su versión de la serie Ya que se trata de una de las primeras personas en poseer velocidad Y tener acceso a la Speed Force Savitar posee habilidades que ningún otro velocista poseía Siendo la más significativa la habilidad de robar la velocidad De otras personas con acceso a la Speed Force Savitar fue capaz de robar la velocidad de Jay Garrick Jesse Quick, Bart Allen y Max Mercury Sin embargo no pudo hacer lo mismo con Wally West A quien desafió a una carrera mortal En la cual Savitar termina siendo llevado a la Speed Force Y encerrado ahí de por vida Hasta dos años después de en que Barry lo libera y lo mata Quizá muchas personas no se esperen al personaje que está en el puesto número 6 Sobre todo aquellos que solamente conozcan la serie de Flash Y no conozcan mucho sobre los cómics Barry Allen es la fuente de la Speed Force Y es quien genera la Speed Force con cada paso que da Además que es el Flash más popular hasta la fecha Sin embargo no es el más rápido Barry Allen siempre ha sido capaz de sobreponerse a sus enemigos velocistas Sin embargo no siempre lo hace corriendo más rápido que ellos Si no a veces con ayuda de otras personas o con otras estrategias A lo largo de la historia ha habido personajes que han logrado correr aún más rápido que él Y aunque Barry es el actual protagonista de los cómics Y es muy posible que en algún futuro alcance un nuevo nivel de velocidad Por ahora solamente puedo ponerlo en el puesto número 6 En la mitad de la lista se encuentra el villano favorito de todos El negativo de Barry Allen Yobard Thawne, el profesor Zoom O como lo conoce la mayoría de las personas El Flash Reverso Yobard Thawne siempre ha estado por encima de muchos velocistas En cuanto a la velocidad se refiere En especial su enemigo principal Barry Allen Y a pesar de que en algunas ocasiones Barry logró ganarle a Yobard Thawne En su más reciente batalla que fue durante el arco de Running Skirt en The Flash Reverse Barry apenas podría igualar la velocidad de Thawne Con la ayuda de la Speed Force negativa Y la única forma en que logró derrotarlo fue despojándolo de sus poderes De no haber sido así Thawne hubiera ganado fácilmente Yobard genera la Speed Force negativa Que es una energía que solamente él es capaz de controlar Y además que esa energía es capaz de corromper a cualquier otro velocista Y convertirlo en una amenaza para quienes lo rodean En la posición número 4 tenemos a uno de los velocistas más recientes de los cómics Y cuya popularidad ha crecido tanto Que incluso aquellos que no saben de cómics pueden reconocer su nombre fácilmente August Hart alias Godspeed Ganó su velocidad gracias a un rayo de Speed Force Provocado inconscientemente por Barry Allen Se convirtió en un velocista actuando de jurado y verdugo Atrapando y asesinando criminales Pero como Barry se puso en su camino Tuvo que luchar contra él Godspeed era capaz literalmente de estar en dos lugares a la vez Llevando todo eso del espejismo de velocidad A un nivel completamente diferente Esto le sirvió para ocultar su identidad por mucho tiempo Godspeed solamente pudo ser derrotado Cuando Wally y Barry se unieron para detenerlo La medalla de bronce se la queda Wally West Uno de los velocistas más rápidos que han existido desde hace décadas Si bien al principio comenzó como el Kid Flash El ayudante de Barry Allen A lo largo del tiempo fue desarrollando sus habilidades A tal grado de llegar a correr una velocidad mucho muy superior A la velocidad de la luz Wally fue capaz de correr hacia el final del tiempo Y de hecho fue el primer velocista en quedar atrapado en la Speed Force Y volver literalmente venciendo a la muerte Posiblemente el Wally West actual no sea tan rápido O quizás sí, la verdad no se ha establecido del todo En lo que va del cómic de Titans Rebirth Pero en su tiempo Wally sin duda fue el hombre más rápido con vida En el puesto de plata se encuentra la muerte misma El Black Flash representa a la muerte de los velocistas Y se dice que puede ser tan rápido o más rápido que cualquier velocista Y de hecho lo ha demostrado Black Flash se ha llevado a personajes como Max Mercury y Bart Allen Y si bien es cierto que Wally West logró escapar del Black Flash en su primer encuentro Esto no significa que Wally sea más rápido Ya que durante su recorrido hacia el final del tiempo Black Flash iba poco a poco acortando la distancia entre ambos velocistas Lo cual significa que corría si acaso apenas un poco más rápido que Wally Pero eso es suficiente para catalogarlo un puesto más arriba en esta lista Y por último aquel que se lleva el premio al velocista más rápido No es nada menos que Barry Allen Ok, sé que muchos pueden estar confundidos Sin embargo os voy a explicar que no es el Barry Allen en sí Sino es un ente que resultó de la fusión entre Barry Allen y Black Racer Black Racer es conocido como la muerte de los nuevos dioses Y de hecho es comparado con Black Flash en muchas ocasiones Sin embargo son dos personajes completamente distintos Durante la guerra de los nuevos dioses Black Racer y Barry Allen se fusionaron Creando una versión super ultra mega cool de Black Flash Una versión que jamás pensé que podría llegar a ver Y él mismo se autonombró el nuevo Black Flash Pero con una velocidad muchísimo mayor Pues literalmente él es un dios con acceso a la Speed Force Así que bueno chicos hasta aquí el top de esta semana Espero les haya gustado y déjenme saber en los comentarios Si se esperaban el puesto número uno Si acaso olvidé alguno en la lista O si acaso tú tienes una lista diferente Me gustaría que la dejaras en los comentarios Quiero agradecer a todos por ver el video Y si les ha gustado no olviden dejar un like Esperemos poder llegar a unos 600-700 likes Más o menos No olvides suscribirte porque subimos videos todos los días Aparte todos los domingos voy a estar subiendo tops Pueden dejar sus sugerencias para hacer algún top En la caja de comentarios Y con mucho gusto lo pondré como sugerido Mando un saludo a todos a ustedes Y nos vemos en un próximo video Una vez más muchas gracias por ver Hasta pronto Gracias